ya somos más de mil personas que creemos que la televisión de calidad debe volver a toda latinoamérica que creemos en el fin de la dictadura del caguín que impuso figuras de dudosa procedencia a la televisión de nuestro continente es por eso que te damos las gracias porque juntos superamos los mil seguidores en facebook la tele es un tamaño 10 años por una televisión mejor para nuestro continente